¡Suscríbete al canal! 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 pero yo sí te voy a dar probar para que no te molestes mientras seguimos preparando esta rica receta nos vamos con jesús mario que también está pendiente de este chupe yo no soy de pendrive de nadie como que usted es tan bravo que es que ahora que subiste que te golpeé con el cual le vamos a agregar las arvejitas sabroso como lo diría oscar de león sabroso mío las carabotas blancas es carbohidratos sabrosos pero este es carbohidrato del bueno las papitas y los camarones casi casi que no va a caber aquí el pescadito pero ahí lo vamos a meter a como los camarones señores en casa pues bueno y tienen la receta en pantalla así que tomen nota de ya tenemos la receta en pantalla si se les escapó todo lo que yo dije en un segundo y lo tienen recuerda que tengo un chupe de camarones de pollo o sea del pollo exacto ahora le vamos a poner el pescadito correcto aprovecha que le estamos dejando todavía la receta ahí en pantalla estamos colocando el pescado esta olla se quedó corta camarones pescado y para el pollo bueno y si no anotar o no les dio chance pues bueno los invito a que visiten www.benevision.concepciónportadas ahí van a ver pues bueno más detalladamente esta rica receta pollo prueba no 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 vamos a ponerle el orégano falta el orégano y lo vamos a dejar cocinar por 10 minuticos lo que le falta es hambre lo que le falta es hambre aquí ya tenemos uno listo por supuesto vamos a invertir las las hornillas ya tenemos uno listo mira el pescadito las papitas las hermejitas pollo y te pongo mucho poquito o no 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 tranquilo poquito más baja así correcto no lo pongan más ahí porque me tumba el pelo ahí está bien bueno mira vamos a decorarte lo pollo porque tú mereces que esto esté bellísimo entonces en ese momento tú le das el plato y yo me llevo la olla pero no 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 bueno ay dios mío esto estamos jesús te está pasando no yo creo que con alguien de ahí arriba es que se la va a tener que tener ahora se va a pelear bueno eso no es bueno piensen ustedes le vamos a poner la cremita de leche ese es el toque claro a mí particularmente no me gusta mezclarla dentro de la sopa hay personas que si lo hacen pero eso es a su gusto no yo lo hago y lo único que le coloco yo después un poquito de picante trujillano con chilelito de vino pero bueno con trujillano vamos a probar para ir a probamos qué pasó yo siento que en un rato te voy a llamar el richard vamos a ver no no tranquilo con richard linares no hay problema porque esto es de mañana y omarín lo sabe vamos a ver bueno pues esta fue la receta mire muchachos tranquilo que esto es mío no 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 no